Mientras más crece la locura por la llegada de la tan esperada secuela de IT, más parece que la información escasea. Sin embargo, aunque sea de a poco, allegados a la producción han abierto algunas ventanas para que fanáticos del mundo puedan echar un ojo a lo que ya comenzó a cocinarse desde hace tres meses en el set. Ahora, Just Jared ha sacado a la luz nuevas imágenes de Bill Skarsgård como el temido Pennywise. Hace tres meses, James McAvoy, quien interpretará a Bill, anunció que se encontraba en el primer día de grabación de IT 2. Desde ese momento, las noticias referente a la película del payaso más tenebroso de todos han sido muy pocas. A finales de agosto, se revelaron algunas imágenes del rodaje de la película, donde podíamos ver al Club de los Perdedores, conformado por Jessica Chastain, Beverly, James McAvoy, Bill, Isaiah Mustafa, Mike, J. Ryan, Ben, Jane Ransone, Ed I, y Vin Jada, Richie. Ahora, estas imágenes muestran Pennywise luciendo más escalofriante que nunca. ¿Será que los sustos serán mayores? Hasta el momento no hay siquiera una sinopsis oficial de IT 2, pero se sabe que en esta nueva película el Club de los Perdedores se reunirá años después de lo ocurrido en 1989 en el pueblo de Derry, en Maine. IT 2 será dirigida por Andrés Muschietti, y se basará en la novela de terror de Stephen King e incluso, según lo revelado por el guionista Geri Dauberman, esta segunda parte incluirá el, Ritual de Chud, uno de los elementos más terroríficos, y populares entre los fans de las novelas de King. Si todavía no sabes de qué hablamos, échate un clavado a esta nota. Se espera que IT 2 se estrene el próximo 6 de septiembre de 2019. ¿Están todos listos para flotar? Checa a continuación las fotos, pero bajo tu propio riesgo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!